En esta ocasión vamos a conocer lo que son los clientes de API Básicamente vamos a utilizar dos que son bastante similares El primero y más popular es Postman, el cual es una alternativa Freeware, bueno También tiene una modalidad de paga Y el segundo es Insomnia, este igual tiene una modalidad de paga Pero en general es Open Source Pero primero, ¿qué es un cliente de API y para qué nos sirve? Bueno, pues su propósito es poder consultar o consumir una API Principalmente REST, aunque van a también soportando otros tipos Para que antes de que se construya un frontend O un programa de consola, de escritorio Pues nos aseguramos que la API está funcionando Por ejemplo, bueno, aquí pues estoy haciendo la petición a la API Directamente desde el navegador Este, pues si bien, pues la puede consumir Digamos que principalmente solo puede procesar peticiones GET Se pueden hacer peticiones de otros tipos Pero pues ahí ya requieres de todos modos instalarle algún plugin al navegador Y demás, ¿no? para que haga ese trabajo Pues el siguiente paso, bueno, más bien la siguiente alternativa Que pues tampoco es muy recomendada Sería utilizar directamente código Por ejemplo, pues empezar a programar, digamos, a ciegas Y pues aquí hago una consulta al API Intento pintar su valor Y pues usualmente lo que obtendremos son muchos errores Es poco probable que haciéndolo así Pues este, lo logremos a la primera Y bueno, ahí es cuando entran los clientes de API Programando directamente para consumir la API Pues como dije, no es lo más recomendable Y pues si lo hacemos, muy seguramente nos termine pasando esto Que es, pues básicamente que encontramos un error Y pues no sabemos de qué es y demás En este caso es algo pues bastante sencillo de arreglar Que es este, un campo que no aparece Este, pues nos podemos pasar poniendo console.logs En básicamente todos los pasos del API Bueno, del consumo del API Y pues en algún momento encontraremos el campo que deseamos Este no es el único tipo de errores Que nos pueden llegar a pasar Definitivamente hay muchos más Por ejemplo, en una petición compleja Ya digamos en una API Digo, en una aplicación más real Donde se consuma una API que requiere autenticación Pues tenemos que enviar el usuario La información de la sesión Y pues hacerlo de esta manera Es complicado Además hay otro tipo de errores Como lo son los errores de red También este Adicional a esto Hay errores este De cores Que no son propiamente de esto Sino que pues bueno Es por ahí algún Pues usualmente es un campo Que no está bien configurado en nuestro fetch Y pues la petición no se puede realizar Estos errores por ejemplo Diría que son de los En mi experiencia Son de los más comunes Y que pues digamos Son más difíciles de diagnosticar Cuando no los conoces Porque pues directamente El error te dice No, es un cores Y empiezas a buscar Que es cores Y todo lo demás Y pues Después resulta que no tenía nada que ver Sino que Simplemente era pues Algún otro motivo Bueno, entonces ¿Cómo evitamos Estar peleándonos Con estos errores Y pues Directamente A ver si es un error de nosotros Es un error del servicio De la red O todo esto Bueno Aquí es donde son principalmente útiles Estos clientes de API Y bueno Pues el primer paso Sería descargarlos Ya sea pues para Windows, Mac o Linux Insomnia Igual está disponible Para los tres Y pues bueno Una vez esté descargado Pues en el caso de Para ambos de Windows Pues es un .exe Se ejecuta y demás Siguiente, siguiente Instalar En el caso de Mac Pues son los DMG y TARGZ Igual que en Linux Simplemente se descomprimen Y se mueven A la carpeta de aplicaciones Una vez instalados Lo que nos encontrará Lo que nos encontraremos Son estos dos programas Bueno Solo es necesario Que bajen cualquiera de los dos Como les dije Son equivalentes A mi me gusta más Insomnia Por ser open source Pero pues al final de cuentas Postman es más popular Y pues bueno Aquí Se encontrarán con Todo esto Es muy sencillo de utilizar Aquí Lo que tenemos que entender De postman Es que se basa en colecciones Digamos que pues Una colección Es un folder Donde vamos a colocar Las peticiones Aquí por ejemplo Pues tengo estos dos Que creé de prueba Pero pues usualmente Les va a aparecer aquí vacío Y un botón Que dice Como algo Como desagregar Tu primera colección O algo así Y pues Es lo mismo que este botón Entonces pues Le voy a dar click Aquí ya aparece New collection Aquí por ejemplo Este Como dije Pues es simplemente El nombre del folder Que le vamos a poner Entonces por ejemplo Yo le voy a poner Happy Bitcoin Este El uso de estos Folders O colecciones Es este Pues Obligatorio Digamos Es necesario Para poder Consumirla Y Una vez que tengamos Aquí nuestra colección Pues simplemente Le damos Add request Aquí pues Nos va a desplegar Esta pantalla Que pues Tiene el nombre De la petición Por ejemplo Le voy a poner Consultar Precio Bitcoin Y pues Aquí se coloca La url Del endpoint La url Completa Aquí podemos Elegir El tipo De petición Que deseamos Utilizar Y pues Tiene parámetros Adicionales Estos Params Se utilizan Por ejemplo Cuando En este caso Que es get En la url Solito Lo concatena Como vamos a ver A continuación Entonces Voy a copiar La url La pego aquí Y suponiendo Que El endpoint Tuviera Un este Un parámetro De búsqueda Que fuera Por ejemplo Moneda Con lo que En inglés Es currency Y pues Le pusiera Aquí Este MXN De pesos Aquí Como ven Arribita Nos modificó La url Y acceso A este parámetro Y por ejemplo Si yo agrego Otro Y le pongo No sé Date Y le Pongo Today Y pues Solito Va formando La url Esto Pues bueno Es útil Para precisamente No estar Escribiendo A mano Pero bueno En este caso Pues estos No existen Dentro Del API Entonces Solo fue Como para Ejemplificar Y pues Ahorita Si yo le doy Aquí Send Aparece La respuesta Aquí En el caso De Postman De hecho Hay que Darle Aquí Este Elegir El tipo De respuesta Por ejemplo Aquí yo le voy a poner Que es tipo JSON Y pues Ya se nos Pinta En un formato Más bonito Y pues Que también Lo hace Más fácil De leer Aquí Por ejemplo Este Bueno En el ejemplo De mi código En el que Pues Estoy usando Un campo Que no existe Pues aquí Yo le puse Price.dollars ¿No? Y yo si Revisando Esto rápido En lugar De poner Como 100 consoles Este Pues aquí Lo tengo Directamente ¿No? No lo tengo Que adivinar Ni nada Simplemente Pues veo Que es un objeto Y que adentro Tiene la clave BPI Dentro Pues tiene Básicamente Las monedas Que Les vamos Consultar Y pues También Dentro Cuáles son Este Como Los respectivos Campos ¿No? Entonces Por ejemplo A mí solo me interesa La tasa de cambio Y Pues bueno De hecho Aquí ya tenía La respuesta Y pues ya Si yo Coloco El campo Correcto Este De aquí Arriba Tenemos Que El precio Ya se muestra Correctamente Ahora bien Este Esto No se Limita Como dije A este Único Tipo De Errores Sino Que si yo Tuviera Un course Y eso Este Aquí También Se vería Entonces Nos sirve Para diagnosticar Y Si Y saber Si El error Viene De Nosotros Del lado Por ejemplo El frontend O si O si Realmente Es un error De Disponibilidad Del api Que tal vez Está Actualizándose Directamente No funciona Y lo que sea Por así decirlo Con este Es un seguro Si no podemos Hacer que funcione La petición Con una herramienta De esta Es Poco probable Que lo Logremos Hacer Mediante Código Ahorita Pues tal vez No Le ven Tanto Chiste Porque Es una Petición Completamente Sencilla Es un Get Y No tiene Ni siquiera Parámetros Pero como dije En peticiones Más complejas Esto ya No es El caso Por ejemplo Aquí Este Una Petición Que pues Sale en el manual Es Esta Que es Básicamente Una api Que Pues consume Este Un endpoint De anime En este caso Los parámetros También son Por este Por url Pero En este caso Ya Se cuenta Con autenticación Para poder Usar esta api Es necesario Un token De sesión Entonces Por ejemplo En mi caso Estos dos Aquí Si yo Así Mi petición Decision Fetch Solito Y le doy Aquí Send Pues Este Obtenemos Este mensaje De que Es Una Llave Invalide Y pues No se puede Acceder De hecho Aquí El estatus De la respuesta Es directamente No autorizado Y pues Ahora Yo si Habilito Estos campos Pero Por ejemplo No le pongo Los parámetros Tengo Directamente Que Pues Este Bueno Ya no nos sale El error anterior Esto porque Pues ya Utilice La sesión Sino que Pues aquí Ya nos dice Que requiere Estos dos parámetros Y pues Básicamente Las validaciones Que fallaron En este caso Pues Aquí las habilité Estos campos Simplemente Son Este Son Editables Simplemente Escribiendo aquí El nombre Del campo Y su valor Y pues Ya si yo Los pongo Pues ya Tengo una Petición Completamente Exitosa Y pues Aquí ya nos Está devolviendo Algunos resultados Y nuevamente Pues Viendo esto Ya podría Yo empezar Este A construir Para utilizar Este objeto Y con esto Pues me aseguro Yo Que el endpoint Realmente Está respondiendo Y que si Falla en mi Programa En Javascript Pues el lenguaje Que se está utilizando Para escribir Nuestra aplicación Que si es Muy seguramente Alguna configuración Que se tenga que hacer En la aplicación Y que El servidor Está respondiendo Correctamente Ahora Que funcionalidades Adicionales Nos da esto Bueno Directamente Se pueden escribir Pruebas Esto es que Pues este De acuerdo a Ciertas consultas Con ciertos datos Pues se tiene que Obtener siempre Pues digamos Cierta respuesta Verificar que Que hay un campo Por ejemplo Podemos escribir Una prueba En el que Este Pues si no le pongo El Header De autenticación Pues La respuesta Tendría que Ser Este 401 ¿No? Y Bueno Estas Digamos Ya son casos Un poquito Más avanzados Pero Este Bueno Es una de las Capacidades Que tiene También Tenemos Este El Body El Body Es Utilizado Para Para enviar Y Manejar Este Payloads Que pues Básicamente Son datos Necesarios Para la Petición Así como Bueno En este caso Space Y Size Podemos Utilizar Algunos Que sean Más Complejos De hecho Este Suele ser De hecho El caso Es Un Tanto Pues Raro Encontrar Una Api Que Maneje Todos Los Parámetros Por URL Esto Pues Porque Al final De cuentas Está Limitado Este Hay un Número Máximo De Caracteres Que Puede Contener Una URL En este Momento No recuerdo Cuál Es Pero Pues Al final De cuentas No Podremos Poner Parámetros De Forma Ilimitada Aparte Pues En este Caso Pues Viajan Como Texto Plano Y Pues Es Posible Ver Todo Usando Body También Pero Van De Una Forma Menos Obvia Para Este Pues Tenemos Que Indicar El Tipo De Cuerpo Que Es La Petición Por Ejemplo Aquí Podemos Ver Que Es Un Form Data Que Suele Ser Como De Formulario Form Unlecoded Este De La Verdad No Lo Ubico Tanto Raw Es El Que Se Estar Utilizando La Mayor De Tipo Binario Por Ejemplo Transferencias De Archivos Y Demás Y GraphQL Son Este Es Un Tipo De Query Que Básicamente Está Un Servidor Este Que Procesa Este Tipo De Solicitudes Y Es Similar SQL Entonces Pues Recibo Un Script Bueno Una Consulta En Un Formato Digamos Similar Como Dije Pues El Que Más Utilizaremos Sería Este Raw Y Al Menos En El Mundo De Pues La Programación Web El Tipo De Cuerpo Más Común Casi El Único Que Se Estaría Utilizando Es Este Tipo JSON Text Y XML También Son Digamos Los Segundos Más Usados XML Es Este Para Otro Tipo De Peticiones Que Serían Las Soap Pero Pues Esas Este Peticiones Pues Como No Las Vamos A Manejar De Momento Vamos A Utilizar Directamente El Tipo JSON Aquí Este Formato JSON Este Hay Que Recordar Que JSON Es Independiente De JavaScript Quiere Decir Que Tienes Aunque Es Basado En No Es El Mismo Entonces Por Ejemplo Si Aquí Yo Coloco Un Campo Y Le Pusiera Su Valor Digamos 5 Pues Se Nos Muestra Un Error ¿Por Que? Porque En JSON Tanto Clave Como Valor Bueno Al Menos Las Claves Tienen Que Estar Completamente Como Aquí Dice Entre Comillas Dobles Entonces Entonces Por Por Ejemplo Si Yo Escribo Así Esto Es Válido En Cuanto A Las Estructuras Pues Igual Que En JavaScript Tenemos Dos Tipos Objeto Y Arreglo bastante complejas y poner todos los elementos que se requieren para utilizarse y pues como dije si no podemos hacer que la petición sea exitosa con esto muy difícilmente vamos a saber cómo hacerlo en código por el momento pues ahorita sólo estoy utilizando lo que es este postman pero insomnia como dije es una herramienta completamente equivalente aquí en este caso tengo directamente ya la la API de petición del endpoint de anime y pues aquí a diferencia de postman detecta automáticamente el tipo de cuerpo y pues este le pone su formatito, de igual forma tiene aquí esta tab de query es el equivalente de postman a params de hecho pues aquí no ensucia digamos la url sino que bueno la que le ponemos aquí pues genera otra y pues nos muestra de igual manera cómo es que lo va a enviar en este campo de url preview de igual manera pues podemos seleccionar y deseleccionar y pues para agregar es exactamente igual y podemos agregar pues aquí el campo no y pues de igual manera pues tiene sus headers tiene de igual manera un body en este caso el campo pues tiene directamente en el top de body este drop down en donde podemos elegir el tipo de cuerpo que manejará la petición pues estos son iguales al final de cuentas pues estos son de una definición entonces no es como que sean exclusivos de la herramienta y pues de igual manera no tenemos el cuerpo de tipo json y pues se maneja exactamente igual como dije pues este es ajeno a la herramienta y pues bueno aquí de igual manera tiene este es un botón por ejemplo para darle formato y demás qué otras cualidades tienen estas herramientas ah bueno algo que me falta mencionar aquí de insomnia es que no maneja directamente las colecciones pero sí tiene esta funcionalidad de folders como dije pues una colección acá es un folder entonces es este pues pálido vamos ahorita le voy a poner aquí apiónimo para pues las peticiones que van a hacer esta opina y pues para que esté dentro únicamente la rastro otra característica que igual tienen ambas herramientas es el uso de entornos que es un entorno pues es este un espacio en el que nosotros podemos crear y definir o asignar variables como bien pueden ser en este caso pues los headers aquí por ejemplo mi api key está directamente en un este en una variable también podemos poner bueno realmente cualquier cosa entonces pues podría yo poner aquí este size y page y pues este ir los asignando para esto y pues aquí me parece que sale de create environment o algo así cuando no tienes nada en mi caso pues ya tengo uno y pues este sale de aquí en manage environments entonces pues aquí tenemos un entorno este pues se pueden crear los que sean necesarios entonces este base environment es uno que va a estar digamos presente siempre ¿no? o sea a nivel de cliente por ejemplo si es un dato que utilizamos a través de distintas pues apis o bueno endpoints pues nos convendría igual ponerlo aquí no me parece recomendable pero se puede ¿no? y digamos que sería más cómodo el siguiente la siguiente manera es con estos sub-environments tiene dos tipos privado y pues normal realmente pues para nuestro caso es el mismo entonces en el caso de aquí si vayan un poco de insomnio es este con un json de igual manera pues no es el de javascript sino que es este json json entonces si tienen que ponerle este pues sus dobles comillas por ejemplo aquí si yo le pongo esto bueno aparte de que no es válido pero si yo le pongo esto es que había que guardarlo pero por eso no salió igual pues está mal entonces si yo le pongo esto pues nos marca un error ¿no? porque pues no es un json válido para eso hay que poner la llave entre comillas y de esta forma siempre que yo utilice punto guión f va a hacer referencia a este valor 2 aquí por ejemplo en este entorno tengo la API key, page y size entonces para utilizarlo así como está acá lo único que hay que hacer es poner punto guión guión, guión bajo, ah perdón era al revés guión bajo, punto y pues nos faltó completa ¿no? API key en este caso por ejemplo incluso si tengo page y size y con esto este pues ya estamos usando estos valores ¿para qué son útiles? bueno aparte de que pues no muestran directamente la información sino que pues bueno nos muestran nada más el nombre de la variable este nos sirve porque podemos crear múltiples entornos lo cual es de hecho común en digamos pues la industria ¿no? usualmente pues hay al menos un entorno de pruebas, uno de producción, un entorno local y pues para esto pues se tienen que hacer diferentes pruebas entonces si nosotros usamos el mismo nombre de variable para... usamos el mismo nombre para la misma variable esto nos es útil porque pues aquí simplemente cambiando el entorno pues podemos hacer uso de otros valores y por ejemplo en un entorno local podemos estar probando cierta configuración esperar cierta respuesta pues se consulta cierta base de datos y este pues es independiente nosotros no tenemos que andarlo borrando ni escribiendo simplemente de aquí lo cambiamos, hacemos la petición y pues este ya es digamos un diferente resultado ¿no? de igual forma pues esto está presente en postman aquí en este caso no tiene como el select sino que es aquí en environments y pues funciona de igual manera solo que aquí bueno es un poco más a su interfaz entonces es con pares clave de valor y aquí sí postman tiene una ventaja y es el hecho de que nosotros podemos utilizar este tipo privado para cosas como contraseñas entonces por ejemplo aquí si yo le pongo contraseña pues es visible pero si aquí le cambio a secret pues ya no se ve ¿no? y por ejemplo aquí en mi entorno de este el API key es este un secret entonces pues no sale directamente y pues de igual manera si aquí por ejemplo me voy a los headers este no me muestra el valor ¿no? entonces digamos esa es como una pues ventaja que tiene y aquí lo que cambia es que a diferencia de postman en el que las variables se utilizan con este con diagonal punto aquí en postman se usan con doble llaves entonces por ejemplo para usar una variable y pues aquí igual no sale como el entorno 1 aquí también otra ventaja que digamos tiene es que si nosotros seleccionamos un valor podemos crear una variable a partir de él entonces por ejemplo aquí ya me salen todas las variables que tengo y pues puedo crear otra ¿no? como en este caso es host pues eso lo voy a poner host y pues de igual manera tiene su entorno global que está presente siempre y un subentorno entonces por ejemplo aquí yo lo voy a agregar aquí y le doy set as variable bueno set variable y pues ya nos creo la variable a partir de esto entonces como dije son herramientas pues bastante similares unos con otros y pues este es la decisión de cual quieran utilizar este pues es de ustedes aquí por ejemplo una limitante de postman es que en la versión pues gratuita si bien tiene un modo colaborativo en donde pues podemos agregar a otras personas a que puedan utilizar este pues nuestras peticiones este tiene un límite de peticiones por colección y pues también cada colección tiene un este límite de personas a las que agregar si agregas más o pues te pasas de peticiones este pues tienes que pagar entonces pues es digamos una desventaja y insomnia pues también tiene como lo mismo pero digamos podemos usarlo de forma pues ilimitada y también pues podemos exportar este pues la colección entonces digamos que se puede compartir de forma local que pues obviamente pues es más tedioso que pues la funcionalidad ya integrada pero pues puede sacarte de un acrito sin tener que pagar este pues prácticamente nada y bueno eso es este todo por el momento y bueno eso es el momento